Algo de corazón iremos a festejar hasta que el mundo se abra en dos Yo te quiero dar algo de corazón iremos a festejar hasta que el mundo se abra en dos ¡Suscríbete al canal! Buenos días Mercedes, aquí estamos en Derrabona para Derrabona TV también Porque estamos filmando este momento, porque tenemos un invitado, Germán Di Maro Nada menos que Germán Di Maro, una promesa del automovilismo deportivo mercedino Que está aquí con nosotros y que ya le vamos a hacer, porque somos tres preguntones que estamos acá Y lo vamos a volver loco a pregunta, eso quedate tranquilo Iván, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día Buen día, señor Buen día Oscar, Iván, Alejandro Alejandro, ¿está grabando? Sí, sí Bueno, grávemelo por favor Bueno, estamos con Germán Di Maro, un joven corredor ¿Qué edad tiene Germán? Buen día Hola, ¿qué tal? Buen día para todos Veinte años Veinte años ¿Y cómo fueron tus comienzos? Digamos, ¿comenzaste en karting a qué edad? Comencé en karting a fines del 2008 con 13 años, que fue en el 2009, bueno ahí empecé a correr lo que sería el campeonato ¿Y cómo te empezó ahí? ¿Cómo te enredaste con los grandes? Digamos, porque bien te fue seguramente La verdad que al principio nos costó muy poco, igual la primera carrera que debutamos veníamos... ¿A dónde fue? En Zárate, veníamos ganando y bueno, me equivoqué, un trompo y quedé último Pero fue algo muy bueno porque corrí con chicos que corrían hace dos años por lo menos Y bueno, y después, ese año más que nada era para hacerlo de experiencia ¿Y qué categoría era? Era en la PACO, en la Mecánica Nacional C, que era la más bajita, digamos, la que recién arrancaban ¿Y quién metía las manos en los fierros y en el motor? Mi viejo, mi abuelo, Chano con el chasis y nosotros nomás, era todo a pulmón, digamos Bien, y esa fue tu primer carrera, ¿cuánto tiempo estuviste en el karting y cambiaste de categorías? Sí, ese año corrí en esa categoría, quedé quinto en el campeonato Al año siguiente, en el 2010, corrimos en la Mecánica Nacional B, que es la categoría que le sigue Ese año salimos campeones Al 2011 nos fuimos a la estándar, ya auto, un karting con cambios Ese año salimos subcampeón, empatamos con el primero, pero tenía una carrera más ganada del otro En el 2012 seguimos con cajeros, pero otra categoría un poco más avanzada, que eran los libres, la super A Que llegamos tercero en el campeonato Y en el 2013, que fue el último año de karting que hice, que fue la super PACO Todo dentro de la categoría de la PACO, lo que sería Salimos subcampeones también, ahí a nada de puntos del campeón Che, ¿qué es más fácil? ¿Qué te gustó más? ¿Sin cambio o con cambio? Cada karting tiene lo divertido Lo que es el directo, te dedicas a manejar nomás A acelerar y frenar, o sea, es maniobra nomás Y lo que es cajero Me gusta mucho, es un poco más divertido Te vas relacionando Con la caja, aparte En un futuro si vas a seguir avanzando Y progresando Creo que el cajero te sirve muchísimo Bien, vos sabés que nos olvidamos de algo Que hacemos siempre al principio del programa Te voy a pedir un segundito para poder hacerlo Porque tenemos un auspicio acá ahora Agencia Oficial del Tate, de casi 24 y 37 Con grandes premios para la boleta no ganadora Presenta el loterío de hoy Bien, la primera sería, de las 11 y media Fresquita tenemos, mirá que número salió El 1248, ese no hace falta, ¿no? El muerto que habla El muerto que habla En la provincia del 2597 La mesa Bien, y la otra, escuché este El 8947 El muerto Ah, mirá que está muy mal hoy No le busquemos relación a esto Porque repetimos Nacional 248, provincia 597 Santa Fe 947 ¿Quién auspició, señor? Agencia Oficial del Tate, de casi 24 y 37 Con grandes premios para las boletas no ganadoras Bien, vamos a decirle a la gente que ya tenemos las imágenes De todo lo que fue el enduro del verano en Villa Gesell Que fue el fin de semana pasado con una gran participación mercedina Germán, te comento Sí, sabía algo Machete Un amigo El resultado Hubo 400 inscriptos en motos Y 600 en cuatriciclos Había mil Hubo 100 mil personas viendo la carrera Mucha gente Sí, llevaban un alimento no perecero Calculo que le llenaron de comida para todo el año Muchísima gente Bueno Estuvo Boraño Que en la categoría del había 100 Y salió tercero Juan Ignacio Bora Sí, ¿puedes? ¿Puedes? ¿Es para usted? Sí, señor Estamos Bueno, estamos en cámara también Así que Esto hoy Tenemos que tener cuidado Con lo que hacemos acá Después estuvo Montenegro Que salió 64 en la general Boraño salió 35 en la general Escaso 106 en la general Larrón 250 Navia Jonathan 161 Cadenazo 168 De Luca Esteban 195 Que creo que es su segunda carrera Rubiero 210 Y Navia Luciano 344 Pero estamos hablando de mil tipos Llegar 64 O 35 O 106 Es muy bueno Sí Que conocés de este tipo de cosas Sí, yo tengo un amigo ahí Cadenazo Que corrió Recién me estoy entrando Igual como le fue Pero le fue muy bien Sí, sí Son muchas motos Eran 10 los mercedinos que había, ¿no? Ahora, hay que alargar Nosotros tenemos las imágenes Que vamos a ver después En el noticiero de Teleret Y en el programa de Rabona TV En YouTube En la página de Rabona Mercedes Y en Rabona El propio mío De mí Y de Rabona TV Este La cámara en el casco La alargada es terrible La alargada es terrible Si la alargada de auto es jodida Es ante las motos Te imaginas que a uno no le arranque La moto lo pasan por arriba Bueno, volvemos Germán Sí, sí Haciendo una pregunta de esto ¿Te animarías Germán a competir? ¿Como un hobby por decirlo? ¿En moto? En moto, sí No, no No, la moto la uso para ¿Te gustan las cuatro ruedas? No, sí Muy peligroso Antes cuando era chiquitito Sí, me gustaba Mi papá no quería saber nada Así que me subieron a cuatro ruedas Y ya está Me acostumbré a eso Pues volvemos Ahora para adelante Y vayan pensando preguntas Porque yo solo no voy a preguntar Seguimos con tu historia Ahí estábamos con el karting Por allá por el 2012 ¿Cuándo lográs, digamos La mayor performante en karting? ¿En el 2013? Sí, fue un conjunto De todas las categorías A medida que íbamos pasando Siempre anduvimos bien Progresando de a poco Como tiene que ser De menor a mayor Y después del karting con cambio ¿A dónde fuiste? El último año que hice con cambio Fue en el 2012 Y después pasé de vuelta A los directos Que era la mejor categoría Que tenía ese parque, digamos Creo que eran 33 autos Más o menos por carrera Y era lo más competitivo que había Y bueno, nos fuimos para allá Y nos fue bastante bien ¿Y siempre del bolsillo? ¿O había algún sponsor? Algunos sponsors ayudaban Conocidos, amigos O familiares Sí, más que sponsor amigos Sí, sí Pero también Era más del bolsillo Que otra cosa O sea que se puede decir Que tres generaciones De Dimaro Están atrás tuyo Contándote vos Sí, sí, tres Gracias a Dios Somos Somos dos Por lo menos Bueno, mi viejo y mi abuelo Y Y nos gusta mucho Nos gusta lo que hacemos Siempre damos lo mejor Que Que podemos hacer Que Que nos cuesta Nos cuesta bastante Por ejemplo Tu familia O sea, tu papá Tu abuelo ¿Son de emocionarse? Cuando por ejemplo Ganaste el campeonato O ganaste alguna carrera Mirá Mi abuelo sí Mi abuelo Cada vez que bajo Bien, bien O que bajaba Desde el fórmula Y ganaba Siempre estaba Estaba llorando Mi viejo Mi viejo Por ahí Mi viejo Un poco más frío Sí, estaba contento Pero No, pero mi abuelo Y mi tío Mi tío también Mi tío Se emociona muy rápido O sea que Es un grupo familiar Bastante grande ¿Cómo es el equipo Que van a las carreras? Y el año pasado Cuando salimos campeón En el fórmula Bueno, estaba mi viejo Mi abuelo Chano Mi tío El ruso Y siempre Eramos todos Iban mucha gente Al taller Iba Darío y Catarina El Chofo Tati Paez Miguel Di Palma Que es el hermano De Chano Que no hacía el chasis Era un conjunto De personas Romantejedor Que nos ayudaban Iban siempre al taller Y siempre algo Aportaban Siempre Y la verdad Que se lo tengo Que agradecer muchísimo Porque Ese granito Que aportaron Nos sirvió Para salir campeones ¿Cuándo arrancaste En el fórmula? En el 20 de julio Del 2013 ¿En qué circuito? En La Plata Largamos Era con piloto invitado Yo fui con Federico Fucci Que Fede Ya había corrido Uno o dos años En esa categoría Después tuvo un año parado Y bueno Volvió con nosotros Largamos Si no me equivoco Creo que largue 15 más o menos Por ahí Llegamos Llegamos quinto En la primera final Medio Willy Martínez No Encima me tocó también Como este año Con lluvia Debutamos Con lluvia Porque vos Cuando probaste La primera vez El auto con techo ¿También llovió? Si Nos habían invitado Para ir a subirnos A un Chevrolet Y pudimos dar Dos vueltas nomás Y despacito Porque nos agarró el agua Bueno Fuimos un poco Muy por adelante ¿Alguna pregunta? Sí, le iba a preguntar En el karting En karting Digamos En la categoría Paco ¿Qué ciudades Recorriste? Digamos ¿Fue acá a Provincia Buenos Aires? ¿Más afuera? No Era siempre todo Lo que es interno Fuimos a Zárate Que ese era el circuito principal Es como ir a La Plata En Fórmula Por ejemplo Ciudad Evita Varadero El Autódromo Buenos Aires Y antes corríamos A Recifes Pero ya Te estoy hablando Hace Cuando recién arrancaba 2009 2010 Ahí sí fuimos Y después Siempre se basa Siempre el mismo circuito No hay otro ¿Y van a tener alguna pregunta? ¿Por qué el número 79? Dijeron Que cuente la historia Porque es bastante interesante Bueno Vos lo sabés Este te sigue por todos lados Ahora el domingo va ¿Vas ahí el domingo? Sí señor No el domingo No el sábado Y te vamos a acompañar En alguna carrera también Sí están todos invitados Cuando quieran Porque Lamentablemente El señor Está confirmado El viernes a la noche La cena del club estudiante Para el ciclismo Sábado a la tarde Tenemos maratón En Gowland Y el domingo a la mañana Tenemos quitación En la sociedad rural O sea Estamos bastante complicados Ah un fin de semana Movidito Sí hay Gracias a Dios Aquí en Mercedes Hay mucha actividad No solo acá adentro Sino siguiendo pilotos Como vos Como el Flaco Funcia Como los chicos de karting Como los de motocross O sea Hay mucha actividad Y bueno Somos un solo equipo Así que hacemos La que más o menos Vamos teniendo mano ¿No? Sí Por suerte Hay mucha Muchos mercedinos Que se dedican Lo que es El deporte Automovilismo O moto Y lo practican Demasiado bien Recién estaba con Con Javier Ahí en el trabajo Y No la verdad que Que sí Que Hay mucha gente Atrás de esto Que Por ahí Los que no están interesados Y no saben Pero apoyan muchísimo Y obviamente Se necesita el apoyo Y se vio Vos estuviste Yo también estuve Cuando fue la cena Del auto del Flaco La otra vez No alcanzó Las mesas Yo no pude estar En la tuya En la presidencia del auto Porque no estaba en Mercedes Llegué justo a la noche Cuando terminaba Pero también Hubo mucha gente O sea que la gente Es de Fierrera acá Sí Fueron Me gustan mucho 270 personas Más o menos Ya habíamos calculado Más o menos eso Así que Gracias a ellos también Por Me hicieron correr La primera carrera Sí Bueno Pero no nos vamos De la pregunta de Iván Y mirá El 79 El ladrón El 79 No bueno Pero no lo decí Por ese lado No quiero Van entendidos No Mi viejo Una vez Lo usó Si no me equivoco Me parece Cuando corrió en Fórmula Me parece Pero No sé No me gusta Siempre Me lo puse Creo que la primera vez Fue en el 2011 Me fue bien 2012 también 2013 también Y bueno Y así sucesivamente Y cada año Siempre me fue bien Así que bueno Mantenemos el 79 Y te dejan elegir Si está el número Por supuesto O como es Sí No Depende Depende de la categoría Pero sí Siempre Casi siempre Uno lo elige Y Te dicen Si está disponible o no Pero Siempre está Bien Contestó ¿Alguna pregunta? Sí Quería preguntarle ¿Qué fue más difícil? ¿El arranque de la categoría Paco O el arranque de la nueva categoría Que estás ahora Germán? No Este arranque De esta nueva categoría La verdad que No No es fácil Ya es otra cosa El nivel que hay ahí Es muy difícil Bueno Bueno lo que El auto también Es muy difícil De adaptarse No es fácil Y menos De donde vengo yo Del fórmula Que es totalmente distinto Pero Tranquilo Creo que Vamos a andar bien Dentro De un par de carreras Es cuestión De Amoldarnos nosotros Y Girar nada más Que ese es el secreto Todo el mundo lo dicen Hasta los pilotos profesionales No hay otra cosa Que gastar plata Que es lo fundamental En lo que es automovilismo Que está todo muy caro ¿La plata hace mucho la diferencia? En cuanto a ¿Económico? Sí, económico Sí, sí Muchísima Muchísima Cuando te metés En lo que son estas categorías Ahí empezás a notar la diferencia Los equipos Tenés de todo Ya en los equipos Ya te da simple Te das cuenta a simple vista Que hay más equipamiento Que uno Sí, aparte de eso Lo que es Los materiales La organización Son Son Distintas cosas En la categoría Que estoy yo Hay equipos Que son Del TC Están los de Catanal Magni Están el JP El Dole Donde está Matías Rossi Están todos El Don Todos Y vos los ves Y son Son equipos De otro mundo Y uno Viste que Más o menos Viene de más abajo Obviamente Nada que ver La situación económica De ellos Con la nuestra Igual En el equipo Que estamos nosotros Estamos muy contentos Son amigos nuestros Hace muchísimos años Porque corrían en karting Con nosotros Y no Y bien Estamos muy contentos Como te dije recién Y por más que sean Equipos En la parte económica Superior a nosotros No nos interesa Porque Les podemos correr Y les podemos ganar igual Nadie nació Si si Es como en el fútbol Digamos El equipo más rico El más pobre Le puede ganar El más rico Es como todo Es cuestión de acelerar Y mover los brazos Che vuelvo a la fórmula Porque nos quedamos En la primera carrera ¿Cómo comienza la actividad? Cuando arrancaste Arrancaste bien Y después ¿Cómo fuiste creciendo? Girando Girando Nosotros somos muy O sea Cada categoría que arrancamos Somos muy de Hacer el circuito En varios parciales Lo dividimos en parciales Para ver en qué curvas Perdemos Y en qué no Y Ese primer año Las dos o tres primeras carreras Se hicieron ahí en La Plata Y Y bueno Como de costumbre Agarramos al primero Lo parcializábamos Y Veíamos donde nos sacaba Ese segundo O dos segundos Que teníamos de diferencia Y yo Viste Yo me hacía la cabeza No sabía qué hacer Porque Mi papá me decía Mira te estás sacando Un segundo y medio ahí Y es de frenaje Y doblarnos Y yo Para mí Yo lo hacía Diez puntos Y no podía hacer de otra forma Pero a medida que vas corriendo Vas progresando Y vas girando Ahí te das cuenta Que Obviamente Anteriormente Lo hacías bien Pero Vas a ir mejorando Y Y nada Después me adapté Bien Muy bien al auto El auto también andaba Andaba perfecto Y ese año Terminamos Creo que fue Lo mejor que hicimos Corrimos seis fechas La última No habías corrido Todas las carreras No, no Arranqué de mitad de año Para adelante O sea Hicimos medio año nomás En la segunda fecha Está bien Llegué quinto Y excluyeron a los tres primeros Me parece O sea Quedé segundo En casi todas podio Menos la última Y la anteúltima Me parece La última Venía ganando Y se me rompió algo del motor Se me tapó la manguera Nasta Y ahí nos dimos cuenta Que estábamos A la altura De los demás Bueno Después del año Siguiente 2014 Tivemos unos problemas Con lo que era el motor No lo podíamos hacer andar ¿Quién te hacía el motor? Mario Gómez Siempre Mario Gómez Es el dueño De la rectificadora Luján Y nos dimos cuenta Que No lo podíamos hacer andar Rompimos En las dos primeras fechas Ganamos una A mitad de año Pero igual O sea cuando andaba Andaba Si andaba ahí Lo que pasa que no Algo le faltaba Viste Aparte nosotros Siempre nos pasaba lo mismo Los viernes andamos bien Y a medida que se iba llenando De aceite la pista Por otra categoría Nos empezamos a retrasar Y ellos se mantenían igual Hasta que después supimos Dimos justo ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Y qué era? Y lo que era amortiguador Lo amortiguador era fundamental Amortiguador, alineación Eso nada más Lo único que se toca en el auto Lo que es el fórmula Por lo menos Y nos dimos cuenta de eso Y bueno Ya era un poco tarde Y bueno Y arrancamos el 2015 Así ¿Fue injusto el 2015 Que ganaran la etapa regular Y después tuvieras Que ganar de vuelta La otra? Porque es una puntuación Bastante difícil Turismo y carretera Tienen lo mismo Pero ¿Qué te pareció eso? ¿Cómo lo sentiste? Sí, yo creo que Fue un poco injusto Porque Hasta la etapa regular Fuimos Fuimos muy rápido Sacamos muy buenos puntos En todas habíamos hecho podio Y Y llegar Y el que venía segundo En el campeonato Faltó a una Y después A eso de la etapa regular Yo tenía que haber arrancado Con más puntos de ventaja Yo creo que estaba En el campeonato Estaba a 100 puntos arriba Pero en la etapa regular Estaba a 15, 20 No estaba tanto Claro Cualquier falla Y perdía todo Me pasó eso Creo que la tercera De la etapa regular Son 5 No, en la segunda Son 4 En la segunda No pude largar la final Ganó el que venía Haciendo el campeonato Y se me puso Nos pusimos a la par Pero después Hizo justicia Sí, después sí Creo que Se vino a nuestro lado Por el trabajo Que hicimos Durante todo el año Sería un poco injusto Si no hubiésemos No hubiésemos salido campeones Bueno, mientras vamos Pensando en algunas Preguntinas más Pues yo tengo varias Pero los voy a dejar Un poco a usted Iván no ha hablado Porque está muy entusiasmado No sé qué está mirando Él está ahí trabajando Cualquiera de nosotros Sale con una noticia Del Chacaré Sequeiro O algo de eso Pero vamos a la primera pausa Aquí en Derragona Con Germán Dimaro Y ya venimos Granja El Cheito Elaboración de chacinados Frescos Todos los cortes De cerdo Pechito Carré Matambrito Pondiola Jamones Solomillo Carne vacuna Especial Pollos Y sus derivados Granja El Cheito Avenida 17 Entre 34 y 36 Todo directo De nuestra planta Frigorífica Granja El Cheito Ahora en Mercedes Grupo Camareri En la esquina de 14 y 7 Ofrece venta y reparación De todo tipo de máquinas Y herramientas Eléctricas Neumáticas Y a explosión Grupos electrógenos Hidrolavadoras Taladros Compresores Roscadoras Amoladoras Calefactores Desmalezadoras Mini tractores Y más Service oficial Venta de repuestos Y accesorios En 48 horas Te pasamos el presupuesto Todas las tarjetas De crédito De jueves a sábado Ahora 12 Grupo Camareri El verano Ya llega Piscinas IPC Te ofrece Más de 40 modelos Para que elijas El que más te guste Y lo disfrutes Con amigos y en familia Ingresá A piscinasipc.com Piscinas IPC Mucho más que una piscina A nuestro jardín Lunes a viernes Lunes a viernes De 8 a 13 Y 15 a 30 A 20 Sábados 9 a 13 Y 15 a 19 Ferretería CEF En 47 Esquina 22 Las válvulas son las encargadas de lograr un correcto sellado de la cámara de combustión Para que toda la energía de la explosión se traduzca en movimiento del auto Pero todos los combustibles Y especialmente los de baja calidad Pueden generar depósitos Estos depósitos evitan un correcto sellado Y retienen parte del combustible que no logra llegar a la cámara de combustión Esto se traduce en una combustión incompleta e ineficiente La formulación exclusiva de los combustibles de Action Energy Tiene múltiples componentes que trabajan a nivel molecular Para limpiar y proteger la superficie de las válvulas Agencia Oficial El Tate Todos los juegos de azar Y también grandes premios con las boletas no ganadoras Todos los meses Agencia El Tate Siempre te da otra oportunidad para ganar En calle 24 y 37 Roticería Old Chef Desde 1979 Sirviendo las más exigentes mesas mercedinas Pastas caseras Pollo Carnes Sandwich de miga Empanadas Repostería artesanal Y mucho más Solo llama al 423-020 Y lo llevamos a tu casa En Avenida 30 Casi Esquina 21 Te esperamos con la mejor atención Roticería Old Chef Sinónimo de higiene y calidad En calle 32 entre 25 y 27 En C-Tenis Te encordamos tu raqueta en el momento Con la mejor tecnología Además encontrarás artículos para padel Pelota, paleta, fútbol, babington Basket, volei Pelotas para todas las disciplinas Accesorios, regalos y mucho más Tarjetas de crédito y débito Visítanos en 32 entre 25 y 27 C-Tenis Martín Pasadore Motos Agente oficial Honda Nuevas y usadas Service y reparaciones Además Suzuki Zanella Motomel Guerrero Gilera Créditos personales en el acto Y muchas opciones de financiación Inumentaria y cascos para tu seguridad Te esperamos en calle 17 Entre 12 y 14 Comprar en Martín Pasadore Motos Es muy fácil Pañalera Solcitos En la esquina de 31 y 34 Te espera con todo para tu bebé Y para vos mamá Las tarjetas de crédito y débito necesarias Vení, te esperamos En calle 31 y 34 Pañalera Solcitos Para que puedas compartir con tu familia Amigos O quedar bien en el momento justo La tabla tiene la solución Chacinados Quesos Fiambres Vinos Escabeches Picadas Y mucho más Vení a nuestro nuevo local En calle 30 Entre 35 y 37 En la tabla Encontrarás el sabor De la tradición mercedina Del campo a su mesa Frigorífico Costanzo Frigorífico Costanzo le ofrece tradición, calidad, cantidad, higiene y variedad en Lechones, cabritos, corderos, conejos, todos los cortes de cerdo, pollos, productos de granja y la mejor atención Lo invitamos a conocer nuestro excelente local en Mercedes Avenida 17 entre 26 y 28 Frigorífico Costanzo ¿Necesitas una organización para cuidar tus bienes? Poleschi Seguros te brinda las mejores coberturas Seguros generales de vivienda, personales del automotor, ART, motos, integrales de comercio Con las mejores compañías Además, asesoramiento legal, asistencia al viajero y excelentes formas de pago Acercate a Avenida 29 891 o www.poleschiseguros.com Y dormí tranquilo Organización Poleschiseguros Y seguimos Ander Ramona con el piloto mercedino Germán Dimaro Creo que estamos charlando un poco de, fuera del micrófono, de un montón de cosas que nos estamos acordando Y que queremos saber, como por ejemplo que Que, hace un ratito le preguntamos a Germán, que día, que, cuál es el entrenamiento antes de las carreras Se ríe Bueno, el cuerpo dice todo, no creo que le haga falta mucho, pero igual se sufre No, si, lo que pasa que con eso auto no es joda Tiene que estar bien entrenado Y yo no, yo nada, a veces salgo, voy a jugar a la pelota con unos chicos que lo uso como para correr un rato Salgo a andar en bici, de vez en cuando Y listo, para de contar No, gimnasio no voy, porque no me gusta, pero tendría que arrancar ¿Y comida? No, comida A sábado, lo que venga Sí, tampoco todos los días, pero, pero no, dentro de todo bastante bien Digamos, tampoco sos de un gran comer o algo No, no, no No, no, no Ahora, que, donde, decime que temperatura en el Fórmula y que temperatura hay adentro del Torino En el Fórmula, no, nunca medimos lo que es la temperatura adentro ¿Pero hacía calor? No, no, en verano, sí, cuando te bajaba, obviamente, estaba transpirando por el calor, por el contacto que hacías con la butaca, estar ahí adentro Pero nada que ver, totalmente nada que ver a lo que es el auto con techo Cuando fuimos a probar, antes del fin de año, creo que fue el 28 de diciembre ¿A dónde probaron? En La Plata Con el auto que yo estoy corriendo hoy en día Hacía 30 grados, me parece, en lo que es el circuito Y adentro del auto, después de dos o tres vueltas que había dado, hacía 70 grados ¿70 grados? ¿Y tenés algún buzo que proteja? Sí Sí, del fuego, pero del calor No Ah, te lo bancaste No, ese día fui a probar con el buzo que corrí en Fórmula y Karting Que realmente ese no se puede correr, no tenía otro igual Y ahora tengo lo que es todo inifu, capucha, calzoncillo, media, bueno, el buzo, los guantes, todo inifu O sea, te da más calor, pero bueno, te protege de lo que sería el fuego O sea, que hermoso, 70 grados, divino, ¿no? Y en Marrajo no hacía 70 grados dentro del auto El domingo no, pero el sábado Sí, el sábado Iván estaba y hacía muchísimo calor Ya estaba adentro del auto y ya estaba transpirando Bueno, hablando del Torino Yo iba a preguntar del Torino, ¿por qué la marca Torino? Y no Ford, que somos todos en Chefor acá Bueno, yo... Ah, perdón Chivo, yo de Chivo No sé qué se agregar Mirá, estos chicos siempre se manejaron con lo que es Doge y Torino El dueño del equipo, antes cuando corría, él corría en Tecepita Tecepita, sí Corría con este mismo auto, con el Torino La verdad que nunca le pregunté el por qué Pero siempre se inclinaron por ese lado Sí Industria Nacional Sí Escuchame, en el momento de cuando te bajaste del Fórmula Saliste campeón, todo bien Ese campeonato no te lo quita nadie porque ya no va a volver Ese es tuyo y te lo quedaste y hasta luego, está bien, me parece bárbaro Y, pero, digo yo, ¿qué pasó? No en la prueba, en la primer carrera que fue ahora en Mar de Ajó Que corrieron series, no, sin series No, clasificación solamente Clasificación sola Pero cuando largaban, la alargada, ¿qué pasa ahí, Che? ¿Qué se siente? ¿Qué sentía Germán Di Maro, que está acostumbrado a correr, pero no en ese auto? Con estos autos nuevos, estaba un poco nervioso O la ansiedad, tenía mucha ansiedad Quería que ya pase todo rápido Pero también quería Disfrutarlo Disfrutarlo, vivirlo como para la próxima fecha Tuvimos mala suerte que nos agarró la lluvia justo antes de empezar la vuelta previa ¿Lo agarraste con cubierta de lluvia? No, con las licias Si lo agarrás con la de lluvia, les pasaba todo No, no, no te creas ¿Cómo fue el momento de la elección? Ah, porque eso es una complicación, el exigir las gomas, ¿no? Sí, eso es un tema Nosotros estábamos engrillados para salir a la vuelta previa Y ahí fue donde se largó llover Sí Y el dueño del equipo por la radio me dijo Mirá, nosotros no vamos a entrar a cambiar gomas, me dice Porque vamos a perder tiempo Y no lo vamos a recuperar tanto Y entonces me dice Quedate arriba de la pista Hacé lo que puedas, amigo Me lo repetía, reiteraba a veces No, me lo repetía, reiteraba a veces Lo que sería el... Mirá que tenemos que llegar No te arriesgués No hagas ninguna macana Terminala Así que... Sí, como primer carrera Creo que el objetivo es terminar, ¿no? Sí, sí Lo mejor posible, pero terminar Podríamos haber estado un poquito más arriba Pero creo que por la situación Por el clima Por cómo estaba el auto Creo que... Y por ser nuestra primera vez Creo que fue bastante bueno el resultado Sí, bastante bueno ¿Y la... ¿Cómo salió? ¿Clasificaste? Dodécimo ¿Dodécimo? Sí Clasifique 17 17 el sábado Y llegué 12 en la final 12 en la final Sí ¿Y fuiste pasando? ¿O sea que fueron afuera? Porque ahí había mucha agua No, pasé a uno solo Y después los demás Se iban haciendo Los trompos solitos Ahora, hacer un sobrepaso Lloviendo ¿Qué tal? ¿Cómo es? Y ya en seco es difícil Así que imagínate Lo que es piso mojado No es nada fácil Con gomas lisas Y con gomas lisas No tenía nada a favor Nada Así que... ¿Era puro volante? Más pie que volante Más pie, ¿no? Era acelerarlo poco Y... Claro, porque tiene Mucha potencia Le pegaban aceleradas Y un trompo Sí Y más con lluvia Con lluvia Es muy difícil Y más con estas gomas lisas Que no tiene gripe El auto Igual No es ninguna excusa El que ganó Y el segundo Corrieron con gomas lisas Igual que yo Sí Y anduvieron muy bien Y anduvieron más rápido Que los que con gomas de lluvia Ahora, ¿qué chance tiene El Torino Entre todas las categorías En esta, precisamente? Me parece que En esta categoría No es tanto la diferencia Sí Cuando vas Progresando Pero el Torino Creo que es Es muy parejo Por ahí El foro El Chirolé Se inclina más En algún Que otro circuito Y el Torino Siempre va a estar ahí Me parece a mí Opciones de llegar adelante O tener intención De ganar alguna Intenciones siempre hay Por supuesto Puede ser este año Que se llegue adelante Después de un par de carreras ¿Cuántas son las carreras? Son 14 Lo que pasa es que son cada 20 días Y eso es lo que nos complica Después hay una O sea, entre una y otra A mitad de año Hay un mes Y a fin de año también Después son todas 20 días Sí, yo creo que las posibilidades están No sé cuándo Ojalá que sea bastante rápido Así Por el ánimo Por el ánimo También como para asustar un poco Los sponsors obviamente Para seguir corriendo Y para poder tratar de salir campeones Pero el objetivo por ahora no Eso está dentro del objetivo Pero está como un poco parte ¿Se aspira a conseguir al play-off? Sí, eso sí Sí, creo que sumando O llegando Obviamente no es fácil Pero haciendo las cosas bien Como un equipo Son 12, ¿no? Sí 12 como en el TC son Creo que haciendo las cosas bien Como un equipo Podés por lo menos llegar A lo que es el play-off Y después ahí ya es otro mundo Ya entrando al play-off Arrancaría casi todo Medianamente de cero Y ya hay otra historia Ahí te nombran más Está más a la vista Es otra cosa Y ya estás peleando Por lo que es el campeonato Ya no sos más Uno más de ahí Del montón Ya estás peleando Por algo importante Matías Le iba a preguntar a Germán En algún momento Hace 7 años Que estás, digamos Corriendo ¿Tuviste alguna frustración Y dijiste Bueno Dejo esto Digamos Un momento de locura Una calentura Que digas Me voy a la mierda Pero bueno Después seguiste Sí, muchas veces Muchas veces Yo soy de calentarme mucho Con mi viejo Me descargo muchísimo Con él Por tonterías Por cosas muy Muy chiquitas Desde el 2009 Hasta hoy en día Igual ahora O sea, ya te conocen Sí, sí Ahora estamos más tranquilos Igual Pero cuando Porque no mete Manuel Ahora Pero hasta en el Fórmula Sí, hasta el 2015 Me recontra calentaba Pero Más allá No con esta gente No, obviamente Más allá Porque mi viejo Pero sí Tuve esos ataques Y encontronazos De decir No, no quiero correr más ¿Y quién te ponía en vereda? ¿O te dejaban enfriar? No, no, yo solo No, yo solo Me enfriaba Y solito El lunes No, qué boludo Y solito Volvía Pero No estaba bueno eso De De tener eso Eso arranque De locura Pero Si sabés que volvés Está todo bien No ha pasado Somos personas Puede pasar Seguramente Sí, yo creo que no soy el único No conviene manejar caliente No, eso es lo peor que hay No Es medio difícil igual Porque Si te pasan Podés hacer una creadita Sí, si te pasan En una curva 3 o 4 Yo creo que Va a intentar A pasarlo O hacer lo mejor posible Y va a ser totalmente Lo contrario ¿Alguna vez Si tu maniobra No en esto No creo Porque recién empezaba Pero en las otras formas ¿Maniobra media Muy arriesgada Como para jugártela? ¿O siempre sos más pensativo? Tipo Reuteman Digamos Y soy mitad y mitad Por ahí ¿Te destaca? Sí La pensaba un poco Más o menos Donde podía ser el lugar Aparte Uno sabe Con quién puede hacer Una maniobra Y con quién no Depende El piloto que vaya Dentro del auto Hay algunos Que vos te tirás por afuera Y te respetan Y hay otros Que donde asomaste la trompa Te dejan sin nada Sin la rueda ¿Hay algunos Que son medio guachitos Y otros son más buenos? Hay tipos jodidos Digámosle Así que te pegan Sí En esta categoría Todavía no sé ¿En el Fórmula sí? Ah igual En el Fórmula sí Había de todo En el Fórmula había de todo Te sacaban afuera Te sacaban afuera Te chocaban A propósito Es más En la última carrera Tuvo un chispazo Con Fernández ¿No? Sí En la primer curva Creo que fue en la Tercer vuelta O en la segunda Bueno Ves El chico ese salió Enloquecido Y Le pasó eso Está bien El auto no sé Cómo le iba Pero Salió A matar Y Me tocó a mí Se tocó Con Con Nicolai Que era el otro El otro chico Que andaba bien Y después de ahí Se empezó a venir para atrás Y yo creo que es un chico Que tiene muchas condiciones Esteban aparte De cabeza anda Es muy frío Es rápido Y Esos momentos Esas situaciones Que Donde te agarra la locura Y es peor Tenemos que hacer Una nueva pausa Pero primero vamos a nombrar A la gente que nos acompaña En empresas y comercios De nuestra ciudad Adelante Agencia oficial del Tate Con grandes premios Para las boletas no ganadoras En 24 y 37 Miri Mercado Los Chufitos En calle 14 Entre 3 y 1 Abrimos de 8 a 22 horas Todos los días del año Forraquería Don Gato De Fausto Cané Tiene todas para su mascota En 31 y 36 Organización Seguros Garancini En calle 24 y 21 Indumentaria masculina Paolo Massi En calle 25 Entre 20 y 22 Carnicería La Carencia En calle 32 Esquina 5 Fricorífico Contanzo 17, 26 y 28 Elgardo Elgardo y Santiago Elgardo y Santiago Resterazú Contadores Públicos Nacionales En calle 24 Entre 29 y 31 La tabla 30, 35 y 37 Que abre en los domingos Década Semanario Quioco de Diario Juaco 17 y 20 Donde siempre hay lugar Para estacionar Punturería Loreti En avenida 29 Entre 12 y 14 Con nuevo D Dueños en avenida 29 Esquina 6 Vivieron las palmeras Punturería y frutería Los Catalinos De calle 14 Esquina Esquina 7 Estudio Jurídico Del doctor Diego Minuti Recar Que tiene trámites Previsionales a docente Consulta sin cargo En calle 31 572 Martín Pasador de Moto Todas las financiaciones El numerazo La agencia que paga primero En 45, 12 y 4 Busca tecnología Compunet lo tiene Venía en calle 10 Entre 51 y 53 O en calle 24 Entre 11 y 13 Aguas Cristalinas de Luján La pireta que está en 3 días 0, 23, 23 4, 30 4, 6, 6 Esta gente Ah no Faltan 3 Ferretería CEF En calle 47 y 22 Rojo Tomate Las Pisas de 23, 24 y 26 Y Action Estación de Servicio En acceso sur Y 116 Muy bien la nasta de Action Y ahora Ahí por el barrio Por mi casa Si Ahora Está en el turismo de carretera Si Y en el fútbol para todos Turismo de carretera Tengo entendido Que pusieron 30 y 4 palitos O el fútbol En uno de los dos En el fútbol para todos Pero Van a seguir poniendo Por lo visto Y es eso Que está reformándose Está muy linda Las estaciones Muy bien presentadas Y el combustible Es muy bueno Si, si Muy lindo Contame como es la puntuación Y ya después nos vamos a la pausa Porque debemos dos Debemos una Y ya se viene la otra La puntuación De 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 cada carrera No te acordás No, sé que el que gana Es 40 La final Y debe ir bajando Y ahora tiene 23 puntos En el torneo 23 23 Y eran los que tenía antes El tercero De Con la escala anterior Y eran 30 25 Y 23 Ahí está Lo tenemos acá El jefe de equipo Lo tiene que llevar El jefe de equipo En cualquier momento En cualquier momento Que va, va, seguro Sí, olvidate Estuvo con el Chacarén de Seiza Con San Lorenzo En el Coso En todos lados En el Dakar Allá en la Rivo Anduvo No sé cómo hace Pero está en todas partes Y una vez Hay una anécdota de él Que fue a ver Te fue a ver a vos Al autódromo De Buenos Aires De Buenos Aires Ah, sí Y el mismo día Lo fue a ver el Flaco Funcio Sí, sí La última ¿No fue la última? Sí, la última Fue en noviembre Creo que fue Ahora, ¿cómo sepa llegar a tiempo? No sé Me ayudó el tránsito Eso hay que decirlo La policía te llevó No, eso es lo bueno Que tiene Iván Que apoya a mucha gente Le gusta Apoya a la gente Que a él también le gusta Lo que hace Y le da mucha difusión también, ¿no? Sí, un chico Buenísimo A nosotros siempre Nos ayudó Con Con todo Desde que más o menos Estábamos en fórmula No sé si antes también Siempre Comentando Siempre Informando a la gente Mucha gente Me dice A mí A mi tía A mi tío El Flaco Funcia También me ha dicho ¿Sabes por quién me entré? Me dice Por Iván Si no fuera por Iván No me entero Está en todas las redes sociales Nosotros lo apodamos acá De hace mucho tiempo El Corresponsal El Corresponsal Viste que los canales de televisión Tienen el Corresponsal en España Bueno, él No, la verdad que El otro lado fue el único Que le hizo un reportaje Al Guri Martín El Héctor de Gimora Está agrandado Ahora, viste Che, vamos a la próxima Antes de ir a la pausa ¿Qué hizo con el trofeo De la fórmula? Creo Que mide como 3 metros ¿Dónde lo metió? Porque era demasiado alto Sí, tenés razón Era más grande que él Era altísimo Lo tengo ahí en casa Lo tengo paradito En un lugar En el piso Porque en otro lugar No va a entrar Pero mi mamá En cualquier momento Me hace acá Medio cagando Con los trofeos Pude ver que tenés unos cuantos Sí, ya Los regalo Porque no No me entra en ningún lado Por lo menos ahí en el living ¿Es muy pesado Para cuando estaba en el podio Para levantarlo? No, no El grandote ese Me lo dieron en la cena Los otros son un poco más Un poco bastante ¿Cómo lo alza eso? Una grúa Es bastante pesado igual Sí, ¿no? Sí, sí Bastante pesado Lindo este trofeo Muy lindo este trofeo ¿Esas categorías Ninguna tienen plata De premio? No, no No, no, no Ninguna No, porque creo que Ni en el turismo en carreteras Que el turismo en carreteras Ahora en Rafaela Van a dar un millón de pesos Al ganador Pero bueno Pero eso hace Uy, se van a matar Sí, sí Ahí dijeron que no hay más amigos Son todos amigos Y ustedes hablando De que si son amigos No Ahora pegamos las dos Tandas juntas Total, ya estamos ¿Tenés algunos Que son muy amigos Que se respetan mucho O que a veces se benefician Suponete vos vas mejor En el campeonato El otro no tiene chance Y te deja pasar ¿Puede ser? Sí Eso me pasó En el karting En el 2011 Con un chico De General Rodríguez Siempre Eran todas las carreras Estar nosotros dos Obviamente Algunos pilotos Más adelante Y siempre peleábamos Siempre nos pasábamos Mínimo por carrera Diez veces Todas las carreras Y nunca Nunca me llevé Un roce Del chico ese Y viceversa Y en el Fórmula También Los chicos Vinieron para mi cumpleaños A fin de año También vinieron Salimos acá La cena que hice Para el Pista Mouras También vinieron Vino el presidente De la categoría Sí, la verdad Que mucha gente Que por ahí Vos arrancás Como siendo enemigo O compitiendo en un lugar Y termina siendo Conocido O con muy buena relación Lo queda afuera Bien Vamos a pegar las dos pausas Y ya venimos Porque se nos está Miren que rápido Se está terminando Este programa Tenemos tantas cosas Para preguntarle En Avenida 29 Esquina 6 Con nuevos dueños Vivero Las Palmeras Para casas Quintas Terrenos Y decoración Árboles Arbustos Herbáceas Perembnes Plantines Macetas Agroquímicos Plantas de interiores Y más Asesoramientos en general Buena atención Y parquizaciones Vivero Las Palmeras Avenida 29 Esquina 6 Teléfono 432 386 Pinturerías Loretty Tiene el mejor precio En pinturas para el hogar Obras Industriales Automotrices Artística Y todos los accesorios Trabajamos Tarjetas de crédito En 6 cuotas Sin interés Y también Tarjetas de débito Encontranos En Avenida 29 Número 275 Entre 12 y 14 Pinturerías Loretty Forrajería Don Gato Forrajería Don Gato Todo para tus mascotas Alimentos y accesorios Además Todo lo necesario Para limpieza Y mantenimiento De tus piletas Vení a Don Gato En la esquina De 31 y 34 A mí puedes decirme Don Gato En Bringeri Tenemos una amplia gama De productos tecnológicos Productos para el hogar Y muebles Te esperamos Con las mejores opciones De precios al contado Y una variada financiación Con crédito personal Y todas las tarjetas De crédito Con más de 45 años En el mercado De electrodomésticos Ofreciendo un sistema De apertura De cuenta inmediata Y entrega a domicilio Sin cargo Bringeri Nos une la confianza Si buscas Indumentaria masculina Paolo Masi Te ofrece Las mejores marcas Calidad Variedad Cantidad Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito La elegancia Nos distingue Paolo Masi En calle 25 Entre 20 y 22 Ardiservis Mecánica en general Calle 18 Número 60 Basilis GNC Renovación Pruebas hidráulicas Y venta De equipos nuevos Mecánica en general En avenida 40 Y 113 Contesta Neumáticos Con más de 55 años De trayectoria Continúa Ofreciendo productos Y servicios De calidad Línea completa De cubiertas Bridgestone Y Filestone Para su auto Camioneta Camión E implementos Agrícolas El mejor asesoramiento Servicio de alineación Y balanceo Computarizado Tren delantero Amortiguadores Y enderezado De llantas Casa Central En Mercedes Avenida 17 Esquina 24 Testas Neumáticos Pasión Por brindar Servicios De calidad Chapa Mercedes SRL Distribuidor De cristales Automotor Partes De carrocería Pinturas Radiadores Iluminación Cerrajería Burletes Accesorios Y todo lo que tu automóvil Necesita Casa Central Avenida 2 Número 365 Teléfono 023 24 433 533 O 433 633 Y líneas Rotativas Chapa Mercedes El lugar para tu automóvil Marmolería de Luca Mármoles y granitos Amoblamientos Cocina A medida Diseño Precio Y calidad En Avenida 30 Número 356 Loco por todo Pizza libre Increíbles promociones 35 variedades Consulta por cumpleaños Despedidas Y agasajos Loco por todo En 27 Esquina 20 ¿Estás buscando suerte? ¿Soñaste? No lo dudes El numerazo Agencia Oficial Tiene la solución Todos los juegos de azar La mejor onda La que paga primero Vení A 45 Entre 2 y 4 Apostá Ganá Y cobrá Te esperamos El numerazo ¡Achí, tallay, 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 tallay! Oxy Mercedes, ferretería industrial, bulonería en general y de acero inoxidable. Todo para obras y casas de familia. Prodelín, productos y artículos para la higiene, empresaria domiciliaria y hospitalaria. Calle 26, número 951, esquina 39, teléfono 423-664. Prodelín, protege tu salud. Agencia Oficial Master, sistema online, todos los juegos de azar. Loto, Kini, Telequino, Loterías, Brinco, Quinella Plus y más. Acercate, probá suerte y sentí la emoción de ganar. En calle 24, entre 9 y 11. Alumental Aberturas, Aberturas de Aluminio en general, estándar y a medida y de alta prestación. En calle 30, número 219, entre 9 y 11, teléfono 434-480. Bar y Confitería El Cabildo, tu lugar de encuentro. Bien, seguimos de Raúl, una línea de comunicación, 427-389, que no la dijimos. Los celulares no los vamos a decir si no se acuerda nadie. Aquí estamos con Germán Dimaro, que nos está contando rápidamente parte de su historia automovilística. Pero antes tenemos que decir algo. Sí, Oscar, hoy es el aprovecho, hoy es un día de descuento, hay que ir al cine. Hoy lo van a dar en el cine Mercedes, Opatía, a las 19 horas, una comedia infantil de animación. Y después a las 9 de la noche, la película que se va a llevar unos cuantos, Oscar, El Renacido, con Leonardo DiCaprio a la cabeza. Bien. A las 9 de la noche. Cumplimos con la gente del cine. Hoy entra la rebajada, ¿eh? Exactamente. No sé cuánto la rebajan, pero está rebajada. La mitad del precio. Iván, vos tenías una pregunta para hacerle a... Sí, que nos cuente un poco cómo es el tema de los costos en la CTC y también un poco en la fórmula, cómo fue. Claro, a ver. Fuera micrófono dijiste que te cobraban todo, pero bueno, a ver, desmenuzalo un poco. En fórmula, como le estaba diciendo recién, vamos a suponer que tenemos que hacer muchos gastos. Yo hablo de lo que lo hacíamos nosotros a Pulmón. Gastábamos alrededor de 30.000 pesos, más o menos. Por carrera. Por carrera. Para la Galiza y bueno, siendo campeón. Un promedio entre 22.000, 25.000 pesos. Gente que alquila, más. Más. Y bueno, y ahora que estamos en el TC Pista Mouras, que ya hago de la CTC, la cuarta categoría de arriba para abajo del TC. Y por carrera, como le estaba diciendo, cada 20 días, que es mucho más difícil de juntarla, están alrededor de los 200. Vos me decías, te cobran la Nasta, te cobran el certificado médico, te cobran el carnet de piloto, te cobran, ¿qué más te cobran? ¿Te cobran todo? Salida de pista, las gomas, todo lo que se te ocurra, todo. O sea que muchos de los que vos utilizas en carrera te lo están cobrando ellos, no lo llevas vos. Siempre, está bien igual que te cobren, porque obviamente no vas a ir a correr gratis. En la fórmula también nos cobraban. Por ahí el presidente se preocupaba un poco más para tratar de que bajen un poco los precios, o no aumentarlos tanto. Para que sea una categoría, porque es una categoría escuela, para que no se vaya a todos los precios del carajo. Pero esta categoría como es de la CTC, es fácil. O si te gusta y tienes plata, vas, si no, no vas. ¿Cada auto paga una inscripción por alargar? ¿Cada auto paga lo suyo? ¿Pero la inscripción es aparte? Sí, 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 inscripción, sí. O sea que tenés una... Vos tenés de entrada lo que sería la torre, que sea la inscripción, las gomas, los amortiguadores, que son de ellos este año, hasta el año pasado eran del equipo, son 60.000 pesos, como para arrancar. Ya están homologados por la CTC. Te sentás terrible el auto y tenés que poner 60 antes de sentarte. Por lo menos. Sin la nasta. Sin motor, sin auto, sin nada. Me parece que no voy a ir a correr. Lo que pasa es que es un deporte muy caro. No, esto lo contamos, pero no para decir, uh, cuánta plata. No, es para que la gente sepa el costo que tiene mantener un piloto en una ciudad. Firme. Y para que aquel que pueda colabore en cuanto a lo que pueda. Porque a veces, no sé, también ustedes tienen que contar el gasto del equipo durante 3 días. Sí, sí, eso ni hablar. Porque son 10, 12 personas, ¿cuántos son? Y para esta carrera éramos 10 personas más o menos. Claro, hay que comer, hay un montón de cosas. Y todo es plata, todo es huma, todo es un gasto. Y a nosotros, nosotros no tenemos la posibilidad de gastarla así porque sí, ni la tenemos tampoco. O sea, nos movemos. Mucha gente que no va al taller, por más que no vaya, no importa. Que nos ayuda, nos ayudó con la cena, siempre nos ayudó en todo el año. Siempre hay alguien que nos está dando una mano. Y si no fuera por eso, no corremos. ¿Te acordás querés nombrarlos? Sí, sí. ¿Estamos cerrando el programa? Bueno, principalmente mi viejo, mi abuelo, son fundamentales en esto. Chano también. Oxi Mercedes, que es mi tío Pontón. Oscar. Mi tía, Oscar. Sandra. Un abrazo grande para eso. Son auspiciantes, son auspiciantes. Bueno, a Pereda, a Carlitos Pereda, que nos facilitó el lugar para que nosotros estemos ahí en la quinta, con el auto, haciendo la presentación. Al Pingo Cadenazo, que también nos ayudó. A Tati, a Román, a Miguel Di Palma. Son muchísimas la gente que nos está ayudando. Bueno, a Sponsor, a Unbu, a Leva, Capapacking, Metalúrgica Zárate, Osev, Black Panther. Ahora estamos tratando de ver si podemos cerrar alguna para esta, o por lo menos para la que viene. Ojalá que sea para esta. Bueno, mi novia que me está escuchando, que la verdad que... ¿Te acompaña a las carreras? ¿Sufre mucho? No sé si sufre o no, pero que me tiene que bancar. Ella se lleva lo peor de todo. Cuando no me descargo con mi viejo, que también se lleva lo peor, me descargo con ella también. Bueno, la familia. Son los Puchin, Val. Me va a tomar como un loco vos, a mí. No, pero yo conozco muchos que corrieron y que eran peor que vos, quedarte tranquilo. Y sí, eso te lleva siempre así. Nunca estás tranquilo igual. Hay mucha adrenalina ahí. Sí, muchísima, muchísima. Te comé la cabeza todo el día. Yo este fin de semana, el fin de semana que corrimos, mi cabeza estaba todo el día full. Con lo que es el tiempo, estaba pensando en lo demás, lo mío. No, obviamente no tengo que ser así. Bueno, vos tenés una ventaja. Que vos pensás en manejar y en controlar, testear el auto. Porque después de meter mano en algo no metes nada. No, 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 nada. Cero. Vos te dedicas a manejar. Me lo dijiste así. Meto mano cuando es muy necesario. Si no, no. Igual acá en este equipo no hace falta. Mi viejo y mi abuelo metieron mano, pero dos minutos, porque ya no aguantaban más. Pero ahora para este fin de semana le voy a atar la mano. Bueno, vos le hacés una pregunta, ¿cuál es el objetivo final? Sí. Final no, digamos, el mayor objetivo. El mayor objetivo, ¿cuál sería, Germán? Más allá de hacer una muy buena, este año, una muy buena carreras, ¿cuál sería el objetivo mayor de todos? ¿A un futuro de acá no tan largo? Sí, no, esperemos que no. Obviamente, como te dije hace un rato, el objetivo de todos es llegar a la máxima categoría de lo que es el automobilismo argentino, que es el TC, pero... Que el último que hubo acá fue el Toto Chigaray. Sí, pero yo no estoy tan apurado como para llegar a lo que sería hoy en día el TC, sino en ir progresando, ir sumando experiencia, ir avanzando en lo que es la categoría hoy en día TC Pista Mouras, mantenerme en esa categoría que no es nada fácil. Y bueno, después que vayan las cosas que vayan pasando como tienen que pasar. Si sigue todo bien, pasaremos al TC Mouras, después el TC Pista y bueno, después el TC, pero no quiero pensar tanto en lo que viene, sino en lo que estoy haciendo ahora. Estaba haciendo memoria y creo que te olvidaste de agradecerle al vecindario. Sí, mucha gente. Ahora Marian me está escuchando también, recién agarré el teléfono y me estaba escribiendo. Bueno, a ustedes por la invitación. ¿La municipalidad cómo anda? También a Juan y a Ros, que estuvo en la cena también la presentación del auto y dijo que no abría las puertas para adentro de lo que podía hacer él. Todo eso, en Argentina somos muy resultadistas, a medida que aparezcan los resultados, como aparecieron la forma y demás, te va a ir abriendo puertas y trayendo... Sí, eso también es bueno, peor sería si no aparecen los resultados. Ahí estamos en la luna. Pero te tenemos fe, con Torinito ahí... Yo me tengo fe, no sé si a corto o a largo plazo, ojalá que sea a corto plazo. Pero para esta fecha, si tuvimos un problema en el chasis, no sé qué pasó ni nada. Teníamos una ida de cola y no se la podíamos sacar y cuando lo tocábamos el auto se nos iba una barrida de trompa, o sea, cambiaba el auto totalmente. Si nosotros mejorábamos ese problema que tenía el auto, no te digo que íbamos a estar en el podio, pero que íbamos a estar entre los 5 o 6 primeros, eso sí te lo aseguraba. ¿Vos te das cuenta cómo andaba? Sí, 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 porque no estábamos tan lejos por ser la primera carrera, creo que estábamos a 5 o 6 décimas nomás. Última pregunta de cada uno. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más te enoja del Torino? Buena pregunta. Muy buena pregunta. No, por ahora va todo neutro, no tengo algo que me guste y que me enoje. ¿Estás conforme? Estoy conforme, me falta, por ahí estoy más, me enoja mucho el no poder adaptarme, pero eso es a medida que vaya subiéndome todas las carreras a girar. Pero creo que es todo normal por ahora. Le quería preguntar a Germán, ¿sos de mirar a los rivales? ¿Qué movimientos tienen, digamos? Estudiarlos. ¿Estudiarlos? Miro mucho las camaritas de gente importante, claro, las camaritas a bordo. Miré la de Pernilla, la de Josito y Palma, que estaban ahí al lado nuestro, por un contacto con el chasista nuestro. O mi compañero de equipo. Y también sí, soy mucho de mirar los movimientos que hace el que está delante mío, para ver en un futuro si me encuentro, como para saber qué hacer y ahorrar un paso. ¿El nivel de pilotos es parejo? ¿O hay algunos que no deberían estar? Hay muchos que están arriba que no tienen que estar y hay muchos que están abajo que no tienen que estar. Es así. Es depende de la plata que tenga cada uno, la que pueda gastar. Por más que si vos a Matías Rossi le das un auto de medio pelotón o más para atrás, no va a estar tan adelante. Sí te lo va a bajar un poco más adelante de lo normal, porque es Matías Rossi. Creo que es tu ídolo, ¿no? Sí, en una nota lo dijo. Me gusta mucho cómo maneja, es un ídolo, no me voy a decir. Pero todo depende de la plata. Lamentablemente hoy en día el autonismo depende de eso, aunque sea así y hay que admitirlo, pero bueno. Todo realmente. Como no se dijo nunca. ¿Expectativa para este fin de semana? Expectativa para este fin de semana. Y cerramos en eso. No, ir de menor a mayor, como siempre, a no ser cagada, porque si no hay que seguir pagando. No rompa nada. No, no, de menor a mayor, girando y no desesperarse. Si me desespero, ya me pasó el fin de semana pasado. El que se calienta, pierde. Me bajoneo y es lo peor que me puede pasar y después no me levanto más. Así que no, tranquilo. Bueno, de aquí vamos a estar haciendo fuerza y van desde allá. Mucha suerte, mucha mer, como se dice. Seguramente va a andar muy bien. El tiempo es tirano, nadie lo dijo nunca eso. Nosotros nos tenemos que ir. Te agradecemos que hayas venido al programa de Rabona. Gracias por la visita. Va a estar en la página de Rabona Mercedes, va a estar en YouTube, lo vamos a tener en Teleret. Bueno, así que nos despedimos. Nosotros hasta mañana y bueno, Germán, hasta la próxima. Hasta mañana y a Germán lo vimos el domingo, entonces en La Plata. Yo lo veo por televisión, ¿hay televisión? Sí, sí, hay televisión. En la pública al mediodía. Y el sábado por la próxima. Jodido, el otro día te enfocaron poco. Y lo que pasa es que tenés que andar adelante para que te enfoquen. Te vi un par de veces a la pasada, pero no te dejaban mirar, viste, mucho. Gente, ¿nos vamos? Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Esto ha sido de Rabona en Radio La Tribuna, la 103.5 con Germán Dimaro. Promesa del automovilismo mercedino, le decimos. Así. Sí. Rabona no es promesa, es una realidad. Ya es una realidad, bien, me corrigió perfecto. Nos vamos, hasta mañana miércoles. Chau. Hasta mañana, chau, chau. Todos los días, bebeando en esa esquina, tomando porquería para sentirte bien. Las alegrías que alguna vez tuviste, se fueron por el cañón y nadie te avivó. Tan solo ella, te vuelca la cabeza, te vuelca la cerveza y te cura el corazón. Con ese humo, ese maldito humo, transforma en esperanza tu desesperación. Por eso yo te quiero dar, adiós. Adiós.